Yerumal está lista para vivir con toda la energía las fiestas de Yerumo 2017. Conversamos con Juan Carlos Cantor, el organizador del desfile de autos clásicos y antiguos que llega por primera vez al municipio de Yerumal el domingo 2 de julio a partir de las 2 de la tarde. Alrededor de 25 a 30 autos estarán en exhibición por todas las calles del municipio de Yerumal. Invitación también para quienes tengan autos antiguos y clásicos para que se inscriban y puedan participar de este espectacular desfile en Yerumal. Vamos a traer una serie de vehículos más o menos desde los años 76, perdón, sí, hablando de adelante hacia atrás porque en el desfile vamos a ver primero los vehículos más nuevos. Y luego los vehículos más antiguos. Y vamos a cerrar el desfile con un vehículo muy importante que es un vehículo de los años 1924, un Ford T, espectacular, convertible. Con el fin de traer espectáculos diferentes a los artistas en la tarima central, el alcalde Julio Aníbal Areiza le apuesta a esta exhibición de carros antiguos. La primera vez que hacemos el desfile de Yerumal, como todos lo saben, es primer desfile que hay. Y bueno, para nosotros es un orgullo venir a hacer ese evento tan lindo, tan bonito, que yo sé que les va a gustar mucho y va a ser un atractivo para las fiestas espectacular. Estos vehículos que veremos en las próximas fiestas de Yerumo han hecho un recorrido en diferentes lugares de Antioquia y de Colombia, mostrando la belleza de esos primeros carros que rodaron en nuestro país. Nosotros hemos estado por invitación del Museo del Transporte, que es quien hace el desfile de Medellín, que es el más importante de Sudamérica. Hemos estado en Manizales, hemos estado en Jericó, hemos estado ya dentro del departamento, hemos estado en Jericó, hemos estado en Venecia, hemos estado en Guatapé. Fuera de Antioquia hemos estado, estuvimos como te digo en Manizales, estuvimos en Sevilla Valle, estuvimos en Chigorodo, estuvimos en el Carmen de Atrato en Chocó. Hemos tenido la oportunidad de visitar en San Antero Córdoba, también estuvimos. La invitación es, no solo para los amantes a los carros antiguos, sino a toda la comunidad, ya que es primera vez que podremos apreciar un espectáculo que solo se ve en la Feria de las Flores. Con nuestra presencia estamos apoyando este gran esfuerzo que hace la Administración Municipal. Estos vehículos recorrerán más de 100 kilómetros para estar deleitándonos el domingo 2 de julio desde las 2 de la tarde. Los vehículos vienen rodando desde Medellín, todos los vehículos vienen rodando. De pronto algunas personas piensan que porque son vehículos muy antiguos, son vehículos que se varan fácilmente. No, los vehículos se varan más fácil en la ciudad, en un recorrido donde estamos haciéndolo, por decir algo, a unos 10, 20 kilómetros máximo. Claro, el vehículo tiende a recalentarse. Serán tres horas en un recorrido por las calles de Yarumal. La avenida Los Libertadores será el sitio central de esta exhibición de carros clásicos y antiguos en el marco de la fiesta del Yarumo. El desfile está programado para salir a las 2 de la tarde. Salimos del SENA y el recorrido va a ser por todas las calles del municipio. Vamos a pasar por el parque. La exhibición va a estar por la avenida Los Libertadores. Ahí va a estar la exhibición de los vehículos aproximadamente dos horas y media, tres horas. Los van a tener para que todas las personas se tomen fotos en los vehículos. Gracias. 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 Gracias.